... Bueno, yo soy Benjamín Castro, soy aspirante de la segunda de Punta Roma... ...estoy más o menos hace más de un año... ...y bueno, siento que esto es algo que todos esperábamos... ...con el esfuerzo que todos hemos puesto... ...cada persona que igual aporta en los Andes... ...hemos conseguido esto, que es un sueño para nosotros... ...y es una recompensa muy grande por todo lo que hemos hecho... ...por todos los esfuerzos y... ...y nada, estoy agradecido con toda la compañía que me acogió... ...me acogió cuando, bueno, no hace mucho porque lleva más de un año... ...pero ha sido una linda experiencia para mí... ...en realidad yo nunca me había imaginado que iba a terminar así... ...aspirante a bombero... ...es realmente muy bonito... ...la verdad no me imaginé... ...no me lo imaginé así tan... ...tan así, tan hermoso... ...y bueno... ...fue una sorpresa... ...y igual no demoraba un tanto y bueno, fue muy bonito... ...para nosotros es un cambio muy grande... ...es un sueño por el que llevamos trabajando 11 años... ...estábamos esperando ansiosos ya poder cambiarnos... ...acá podemos tener las dependencias como necesitamos... ...todos los bomberos, las comodidades que tienen... ...lo más importante es dependencia para las mujeres... ...que hoy día no tenemos en el actual cuartel... ...y acá sí hay, sí está considerado incluyendo los baños... ...que es algo básico, en el otro cuartel no lo teníamos... ...y también dependencias para nuestra brigada juvenil... ...que son los niños de 3 a 17 años... ...que tampoco estaban en nuestro actual cuartel... ...y hoy día sí las van a tener... ...y es un cuartel que también contempla la accesibilidad universal...